Bienvenido acá, en este lugar, en el Teatro Julieta. Esta es una obra que estamos presentando, Grupo San Salamán de Producciones. Y les voy a nombrar estas nuevas jóvenes promesas de la ocasión. Luis Alberto Sánchez. Cristina Maciel Perea. Román Lobo. Cristina Maciel Perea. Juan Juan Toro. Cristina Maciel Perea. Alguien. El presidente. El presidente. El presidente. Quiero que les haya sido desagrada esta obra, esta humilde obra que estamos presentando. Pasen la voz de sus amigos. Estamos los viernes y sábados aquí en el Teatro Julieta a las 8.30 de la noche. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.